Los mini bolsos están de moda. Además de verlos en pasarelas, sobre las celebrities, incluso a pie de calle, me encanta la versatilidad que ofrecen, porque cabe lo justo y lo imprescindible y son muy combinables en nuestro día a día, además de cómodos. Muchas veces son ignorados por ser pequeños, pero dan un toque perfecto para cualquier look. Seguro que en tu armario tienes infinidad de bolsos. Ante la eterna duda de cuál elegir, si uno tipo bandolera mucho más cómodo o uno con un toque más chic con un asa de cadena, yo te ofrezco una perfecta solución. Se trata de este bolso de la prestigiosa marca francesa Elisea que nos ofrece las dos opciones, si queremos llevarlo de manera más cómoda colgado como una bandolera o dándole un toque más chic con esta asa cadena. Es súper bonito porque tiene la piel rayada y además es impermeable, lo que le da un toque único. El bolso negro es un básico en tu armario, pero por qué conformarse con uno básico pudiendo tener comodidad y diseño al mismo tiempo. Me encanta el detalle exterior de este bolsillo que permite tener a mano nuestras cosas esenciales. Este modelo mucho más retro y en uno de los colores de moda de la temporada, el fucsia. Es muy femenino, muy chic y me encanta que su correa sea regulable. Todos los bolsos de la firma Elisea están elaborados con piel de primera calidad y diferentes acabados. Además están forrados y poseen bolsillos interiores para que podáis guardar maquillaje, llaves, un espejito... Son muy versátiles gracias a su tamaño, perfectos tanto para un look casual de día como para una ocasión más especial de noche. Olvídate de los maxi bolsos en los que nunca encuentras nada y apúntate a la moda de estos prácticos, elegantes y sofisticados bolsos.